Nuevamente la alerta en el estado de Chiapas, el frente frío número 12 trae lluvias intensas en gran parte de la entidad, está la alerta, hoy le decíamos hubo reunión extraordinaria del comité estatal de emergencias del sistema de protección civil, vamos a casa de gobierno, allá está mi compañero Adelín Pérez Padilla, Adelín como estás, muy buenas noches, adelante. Te saludo con muchísimo gusto, muy buenas noches, un placer saludar a todo el teleauditorio, a los amigos radioescuchas también a través de Radio Chiapas y a través de Canal 10. Hace unos instantes se llevó a cabo, como bien apuntas, esto que fue la octava sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, un punto a tratar muy importante, el frente frío número 12. Se trata de dictar medidas de prevención para que nos afecte lo menos posible y de eso se trató hoy esta sesión encabezada por el manatario chiapaneco, el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello y por supuesto también estuvieron presentes distintos titulares de las dependencias de gobierno, titulares de delegados federales también aquí en el estado de Chiapas, cada quien rindiendo su parte y su acción a realizar para que nos pegue lo menos posible, sobre todo en algunas zonas específicas del estado de Chiapas. Y es que déjame decirles que se anunció también alerta naranja para dos regiones del estado, lo que es la zona norte y también Mezcalapa, donde vamos a estar muy atentos con este reporte que tenemos. Como si me permiten, abundaremos en esto y más con el titular de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto y gracias de verdad por aceptar este acercamiento con los medios de comunicación, Luis Manuel. Buenas noches, Adelín, buenas noches, Víctor y saludo con mucho afecto al auditorio, al teleauditorio. A través de los medios de comunicación como este, el sistema chiapaneco, podemos llegar al mayor número posible de hogares. Toda vez que estamos informando con anticipación del pronóstico que tiene la Comisión Nacional del Agua, el frente frío número 12 viene intenso, estará provocando lluvias intensas en los municipios en la región norte y Mezcalapa del estado. Me refiero a los municipios de Reforma, de Juárez, de Pichocalco, de Ostoacán, de la región Mezcalapa, Tecpatán, Copainalá, mismo Mezcalapa. También tendremos fuertes vientos en los municipios de la región Ismocosta, en Arriaga, en Tonalá, en Cintalapa, en Jiquipilas y descenso súbito de temperatura en los municipios de la región Altos y Bosque del estado de Chiapas, sobre todo quienes viven en zonas altas, zonas montañosas, técnicamente se les llama por arriba de los 1.800 metros sobre el nivel medio del mar, donde la temperatura descenderá bruscamente. Por eso el sistema estatal de protección civil, que está conformado por la coordinación de todas las dependencias federales, estatales, los municipios, sobre todo los comités de prevención y participación ciudadana a nivel comunitario, a nivel ejido, están ya informados. Por otro lado, estamos reiterando las recomendaciones en coordinación con el sistema estatal de salud, con el sistema DIF, de abrigarse de mejor manera, sobre todo poner mucha atención en el abrigo de los bebés, de personas de la tercera edad, de evitar los cambios bruscos de temperatura, quienes viven en zonas de montaña, evitar introducir al interior de la vivienda durante la noche, la madrugada, los anafres, los calentadores, porque esto produce gases de bióxido, monóxido de carbono, que pueden ser muy peligrosos para la salud. Y bueno, en la medida que todos estemos coordinados, las precipitaciones pues no las podemos evitar, pero hay que estar muy al pendiente del nivel de los ríos o de los arroyos. Tenemos previstos los refugios temporales, también las personas pueden ser trasladadas a casas de familiares o de vecinos en zonas más altas, zonas más seguras. El gobierno del estado cuenta con un plan específico de protección civil, hay que identificar previamente cuál es el refugio temporal que nos corresponde, hay que acercarse a protección civil de cada uno de estos municipios y para quienes tienen acceso al internet, tenemos esta información en la página de internet. Y bueno, estar muy al pendiente de los pronósticos, el frente frío estará afectando la parte de Chiapas a partir de mañana 13, miércoles 13 de noviembre, durante 36 horas, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. Y por tanto hay que guardar toda la prevención y la atención para que estemos prevenidos, también siguiendo las instrucciones de las autoridades correspondientes y acercándose a los medios de comunicación como el sistema chiapánico, por supuesto. Ya sentimos algo de viento, ¿pudiera ser esto un aviso de lo que viene? Desde luego la masa de aire polar va descendiendo de norte a sur y bueno, va empujando toda la humedad que encontró a nivel del Golfo de México. Tenemos ahorita rachas de viento de 35, 40 kilómetros por hora, sin embargo se esperan vientos sostenidos de 70 kilómetros por hora y rachas por arriba de los 100 kilómetros por hora, esto en los municipios de Arriaga, Tonalá. Ya la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Policía de Caminos está informando a todos los conductores de vehículos que van hacia el vecino estado de Oaxaca, en la zona conocida como La Ventosa, toda vez que significa peligro. Incluso probablemente durante algunas horas, el momento más crítico, se suspenderá la circulación de este tipo de vehículos. Por otro lado, la Capitanía de Puertos, que depende de la SCT, ya también emitió el boletín a todas las cooperativas de pescadores para que eviten salir a la mar, sobre todo pescadores de los municipios de Tonalá y de Arriaga, toda vez que los fuertes vientos pueden provocar incidentes negativos a la navegación de embarcaciones menores. Muy bien, Víctor, te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches, Adelín. Luis Manuel García Moreno, una pregunta. ¿Está la alerta naranja para la zona norte y Mezcalapa? ¿Qué pasa con el resto del estado de Chiapas? ¿Qué pasa con el resto del estado de Chiapas? ¿Está la alerta en la zona norte y Mezcalapa? Para las regiones Maya y Tulijá, tenemos alerta amarilla, el resto del estado es una alerta verde. Recordemos que el procedimiento estatal de alerta por lluvias en Chiapas depende de la cantidad de precipitación que se pronostica y esto va del color azul, que significa peligro mínimo, pasando por el color verde, amarillo, naranja y finalmente rojo, que sería peligro máximo, de tal manera que en cada uno de los colores una especie de semaforización para que la población identifique el nivel de riesgo, el nivel de peligro, pues que la población identifique quienes viven en los municipios de las regiones norte, me refiero a los municipios de Reforma, Juárez, Ostoacán, Pichucalco, en la parte Mezcalapa, Tecpatán, Copainalá, mismo municipio de Mezcalapa, pues en la alerta naranja deben extremar precauciones, sobre todo si van a viajar durante el momento de la lluvia, que se esperan lluvias intensas, atorrenciales, pues si no es muy urgente la necesidad de viajar, hay que posponer este viaje. Recordemos que este frente frío pasará rápidamente, son 24 a 36 horas, y después regresamos prácticamente a la normalidad. En el resto del estado, incluyendo Tuzla Gutiérrez, la zona metropolitana, se sentirá un descenso de temperatura, pero no significa mayor peligro. ¿Cuántos frentes fríos nos quedan? Estamos en el frente frío número 12, que es el que esperamos, en toda la temporada se esperan alrededor de 40 a 44 frentes fríos, recordemos que los frentes fríos iniciaron el 21 de septiembre, se empalmó con la temporada de lluvias y ciclones tropicales, que termina en noviembre, y pues prácticamente la temporada invernal, que inicia el 21 de diciembre formalmente, pues está anticipada, estamos ante esta situación de cambio climático, lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo, pero también lo estamos enfrentando de manera organizada. Muy bien, licenciado Luis Manuel García Moreno, director del Sistema Estatal de Protección Civil en el estado de Chiapas, muchísimas gracias como siempre por su tiempo, por la explicación. Y esto fue, a grosso modo, lo que se virtió en esta octava sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, y ya mañana estaremos dando parte también un seguimiento, al igual que lo hacen las autoridades correspondientes a este frente frío número 12, lo haremos también como sistema chiapaneco de radio, televisión y simantografía. Muchísimas gracias, muy buenas noches, regresamos contigo, Víctor, gracias. Muchas gracias, Adelín. Vamos con más información, en este acto, el gobernador Manuel Velasco Cuello fue claro, hemos sorteado huracanes, ciclones y con saldo blanco, y esto porque se han tomado las medidas preventivas de vida, así es lo que se está haciendo justamente en este momento. Si le parece, vamos a escuchar al gobernador Manuel Velasco Cuello. Las medidas que estamos tomando en estos momentos son medidas que ya tomamos anteriormente, cuando bien aquí lo han señalado en sus comentarios y en sus exposiciones, que cuando tuvimos el fenómeno del huracán Bárbara en el mes de mayo, cuando tuvimos en el mes de septiembre el huracán y el ciclón Ingrid y Manuel, se tomaron medidas de prevención. Se tomaron medidas de prevención por parte de todas las dependencias del gobierno del Estado y a su vez también de las dependencias federales y el invaluable apoyo del Ejército Mexicano, que de nueva cuenta agradecemos su apoyo y su solidaridad con los chapanecos y de la Marina. Bien, efectivamente los fenómenos naturales no se pueden detener, no se pueden, bueno, predecir sí, lo importante es estar prevenidos, por eso está Protección Civil y esta cultura que debemos tener todos de la prevención, como decía el gobernador Manuel Velasco. Escuchemos. Y comentarle, señor gobernador, que Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil, se está integrando en unos momentos más al Estado de Chiapas para estar al pendiente de esta situación y conjuntamente el día de mañana estar con usted en la reunión nacional que se celebra aquí en Chiapas. Asimismo, manifestarle, gobernador, y reconocerle el compromiso, responsabilidad y entrega que se ha manifestado en el Estado de Chiapas por atender prioritariamente los protocolos de prevención que justamente han privilegiado lo que acaban de comentar varios de los funcionarios al respecto de saber que en Chiapas, a pesar de la exposición de eventos hidrometeorológicos, ha tenido un saldo blanco hasta el momento. Le deseamos la alerta máxima por el Frente Frío número 12, que va a impactar y va a afectar los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, por supuesto, Tabasco. Oaxaca, Chiapas, por supuesto,